Buenos días muchachas, bienvenidas a un video más, pues esta es la continuación de, como les dije, del vlog de ayer, pero ya fue ayer, porque que creen que ayer en la noche mi esposo se puso a hacer algunos trabajos aquí en la casa, entonces como se puso a trabajar pues se nos fue el rato y ya entre que se baña, me baño, cenamos y eso, pues ya la mera verdad no me acabé cansada y dije no, ya no voy a grabar y ya pues cenamos las enfrijoladas que les había dicho y así, y pues no pasó nada interesante, entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos porque me van a acompañar es que vamos a comenzar el día, miren, hoy como les digo caí muy cansada, pasé mala noche la verdad muchachas, entonces este no me paré a hacer desayuno, pero como ya ven que ayer había dejado fruta picada y todo eso, entonces pues eso mi esposo se lo desayunó en la mañana la fruta y pues apenas me voy levantando que son las 8, entonces pues ya me empecé a hacer algunas cosas, este, ah mi esposo también me hizo favor de sacar la basura, entonces vamos a comenzar este día con alegría, con felicidad, vamos a comenzar a hacer mi quehacer, todavía como van a ver no he tendido mi cama, solo vine pues aquí a darme una manita y a cambiarme para comenzar el día, para despejarme y pues gracias a Dios que no me necesitan hinchada hoy porque ya ven que hay días que uno me amanece así como zapito y así, y pues todavía yo no voy a desayunar porque la verdad a veces solo desayuno con mi esposo por acompañarlo, pero a mi no me gusta desayunar temprano, entonces primero como que me gusta avanzarle al quehacer y ya como eso de las 10 me da hambre, entonces ahorita les digo son las 8, entonces vamos a comenzar mejor haciendo el quehacer y ya después este, este, desayuno y lo que voy a hacer es que, ah también ahorita va a venir mi esposo por un almuerzo, entonces me voy a ir a hacer unas papitas doradas, nada más, con cebolla y chile serrano, pero ese lo tengo que preparar ahorita como a las 9, así que vamos a aprovechar mientras está ahora, porque también voy a regar hoy mis plantas, hoy si les toca porque a unas les da un poquito el sol y ocupan más agua que otras, así que las voy a checar y vamos a regarlas hoy. Pues muchachas como les digo, antes tenía la costumbre de pararme lo primerito antes hasta de ir al baño de tender mi cama, pero sé que ahora es malo y que hay que dejarla pues que le entre el aire un tiempo así sin tenderla, así que ahora siempre voy y hago una cosa antes de tenderla, que en este caso fue lavarme la cara, peinarme y eso, y pues ya ahora sí paso a darle una muy buena sacudida a la cama, esto es algo que hago todos los días, la sacudo, siempre hay que comenzar yo creo que con la cama tendida, porque eso ayuda a que todo se vea como en orden y de ahí pues ya es lo principal, porque una cama siempre debe de estar bien tendida según yo y a mí así me gusta, después de pasar a tender mi cama, todos los días siempre comienzo con mi enemigo el polvo, o sea que agarro un trapo seco y siempre comienzo a sacudir todo cosa por cosa, porque no me gusta pasar mi dedo por algún mueble y verlo lleno de polvo, también eso que aventé en mi cama es un aromatizante que yo hice, que eso es como para que lo roceo poquito para que siempre huela mi cama a suavitela limpio, después me paso a dar una barrida, acomodo las cosas en el baño como las toallas que ya están secas y todos los días también siempre procuro darle una talladita a la taza y trapear, trapear que también lo hago todos los días porque como ya les he contado a mí me gusta mucho andar descalza y no me gusta andar descalza y sentir la sensación del polvo, ya saben que a mí el polvo no me gusta, así que comienzo trapeando todo y también como les dije ando regando mis plantas porque a unas les hace mucha falta aquí seguimos en el vlog, nos llegó una visita, nos la pasamos comiendo, ya estábamos acostadotes y estábamos viendo la tele pero nos levantó el hambre, ya les voy a enseñar que ando haciendo acá, miren pues como en la mañana ya no hice los chilaquiles pues ya ahorita que llegó, dice que por el almuerzo que más bien ya se quedó aquí porque ya no va a trabajar pues entonces vamos a comer los chilaquiles verdes, ya estoy sazonando aquí muy bien la salsa y yo siento mucho frío aunque ya son la una yo creo, no sé, ya puse mi café porque yo me lo voy a tomar con mi cafecito con leche él dice que no, él sí va a tomar agua de piña, yo voy a tomar y ya me anda echando un sándwich de frijolitos con jamón porque ya me anda de hambre y el don ya se anda comiendo el jamón solo miren muchachas ya quedaron así mis chilaquilitos verdes con cebollita, queso pues acá ya saben que le ponen crema, aguacate porque al señor así le gusta así que ya vamos a comer su agüita de piña y todo, yo acá café porque yo tengo frío, no importa que sean las 2 de la tarde yo tengo frío así que ya voy a comer aquí como pueden ver le cayó de peso la comida y cayó, le dio el mal del puerco como pueden ver aquí andamos modelando la papada a todo lo que da este señor que se la ha vivido dormido todo el santo día como pueden ver y no ha parado de dormir parece la bella durmiente y todavía ya se quiere dormir y eso que le dije que vamos a despedir el vlog porque ya no hicimos nada más que comer todo el santo día y ya es hora de dormir y para acabar no les tenemos una mala noticia también no sé que falló en el méndigo cable ya lo reporté y según hay una falla y que no sé qué en la zona no tenemos cable, no tenemos internet, no tenemos teléfono, no tenemos nada y mis datos tiene a todo lo que da mi plan pero resulta que ni señal tengo tampoco en el teléfono entonces no tenemos mucho sueño él tiene, yo no, yo ahorita hasta me siento así como que quiero hacer aerobis y zumba y todo pero él ya se quiere dormir y pues aquí como nada más ya acabamos de hacer nuestras oraciones porque aunque no lo crean y con esa cara de pingos que tenemos y hacemos nuestras oraciones y ya las hicimos, ya leímos un poco la biblia y aún así este señor sigue teniendo sueño y ya no sé qué hacer para entretenerlo más y entretenerme yo y pues ni modo que yo lea sola siempre leemos los dos y así porque me gusta leer y que él me conteste las cosas que leímos para saber si me puso atención o nomás me está donde el avión pero siempre se termina durmiendo así que ya voy a despedir mi vlog por aquí ya voy a cerrar este vlog a ver mañana qué Dios dice a ver mañana qué hacemos y todo el show, mañana a ver qué lo pongo a hacer de qué hacer yo creo que lo voy a poner a hacer aquí unas labores porque ni crea que va a estar de vacaciones yo siempre le encuentro qué hacer a este señor y porque además es que también le digo siempre yo no puedo estar acostada quisiera él que yo me acostara con él todo el día pero yo ya le he dicho que me duele la espalda tengo que andar haciendo cosas porque si no la que sufre soy yo porque la noche no puedo dormir porque pues ya estuve acostada en el día si estoy mucho rato y mi espalda no aguanta estar acostada tanto rato así que no mañana a ver qué que hacernos hacemos perdonen sus ronquidos porque miren hoy ni pena le da que lo vean roncar así se queda dormido cuando estamos en ciertas cosas que son así como por ejemplo que ayer quisimos hacer el rosario yo ya lo había hecho sola pero él quiso hacerlo y resulta de que en el primer misterio andaba durmiendo si le digo ay no entonces para qué me dices de hacerlo si te vas a dormir óyeme y entonces este estando muy cansado y todo el día lleva dormido y te va a decir de que tiene mucho sueño ay no yo mismo no era 22 horas 3 3 horas y acostado y ahorita nada más porque no tenemos cables y no anduviera viendo también películas y así pero bueno ya no les voy a hacer el cuento muy largo ya estamos aquí en la cama ya no hay nada que hacer así que ya voy a cerrar mi vlog espero les haya gustado se entretengan un rato este no olviden suscribirse a mi canal y voy a seguir grabando a ver qué más les enseño si mañana hacemos algo interesante mañana se los grabo y si no hacemos nada interesante más que comer y estar acostadote que lo dudo este pues nos vemos en un siguiente video cuídense mucho y adiós vamos a ver